No voy a privar, quiero probar, eso es el ámbito prohibido, prohibido No podemos restringirnos a quitar este romance para el destino, para el destino Nada más feliz que te mueva en pleno de noche, la noche Voy a mostrar por el lado de ti que ni siquiera tú conoces No pasa nada, ven mi amor En ti yo me siento en el cielo amor, sin ti mi vida no tiene razón Acariciarte y sentir tu calor Quiero verte, quedes aquí, lo quiero para ti En ti yo me siento en el cielo amor, sin ti mi vida no tiene razón Acariciarte y sentir tu calor Quiero verte, quedes aquí, yo quita para ti Con cada beso que me das, la maniña se vola, que tampoco se va Y no me llego a nadie más, solo tú, solo tú, solo tú Nunca me servicio, nada más peligro, desde la noche, desde la noche Voy a mostrar por el lado de ti, que ni siquiera tú conoces Tú no te vas a volar Vente a amar Contigo me siento en el cielo amor Sin ti mi vida no tiene razón Acariciarte y sentir tu calor Quiero que tú quieres salir, te quiero pagar Contigo me siento en el cielo amor Sin ti mi vida no tiene razón Acariciarte y sentir tu calor Quiero que tú quieres salir, te quiero pagar ¡No! 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 Gracias.